...segobiano supo contrarrestar el juego al vinegro y se adelantaron en el marcador en el minuto 77 gracias a un gol de Luis tras un penalti cometido por Alconero sobre Alex el tanto de la igualada llegó a 3 minutos para el final Sedano que llevaba 3 minutos en el césped, se fue de dos rivales y su disparo batió a Luqui era el 1-1 y reparte de puntos en el campo del hospital vamos a ver ese gol del Burros yo he empezado con una racha que en los últimos momentos nos están escapando unos puntos muy importantes pero bueno, me quedo con el trabajo de todo el equipo, con un equipo muy fuerte y que no puedo reprochar nada porque creo que todos los jugadores han dado todo hemos tenido un pequeño despiste y por desgracia pues eso, cada vez que tenemos un despiste pues lo pago muy caro, pero creo que si antes del partido nos dicen que si firmamos un empate con el Burros posiblemente lo hubiéramos firmado contentos, satisfechos y más después de como se nos había puesto el partido estamos contentos, nuestro objetivo era ganar, no hemos podido conseguirlo por lo tanto es importante no perder me da la sensación que el Burros nos ha jugado con un cierto respeto quizá por el resultado de allí, quizá porque bueno, a lo mejor nos han visto jugar otra vez y saben que nuestra casa es un equipo que trabajamos mucho y que peleamos mucho y entonces bueno, por dentro del respeto que nos hemos tenido mutuamente porque ellos son un gran equipo, no lo podemos dudar y que también tenemos que tener cuidado con todos sus jugadores por la calidad que tienen ha habido muchas jugadas en las áreas, era un partido más disputado que otra cosa donde nosotros estábamos intentando defender bien y tener nuestras posibilidades